Que suene la pinche hibatona, la verga del Joe Pibia ¿Se la sabe o no se la sabe? ¿Se la sabe o no se la sabe? ¿Se la sabe o no se la sabe o no se la sabe? Por si yo no va a pensar la luz de mi guión Era de espaladre en la vida Era lo que lo activaba y sacaba el pan en caliente Que me encontró y su no suicida Le tocó a la vida De un caso de la mesa, vamos de ser A esta pasión a la luz del mar en el pecado Tú no me hicieron y nunca ni me encantaron Yo quiero como mayor de aquel señor tan metano ¡Arriba de todo mi viejo! ¡Arriba de todo mi viejo! ¡Arriba de todo mi viejo! ¡Vamos! Con todo y curioso y sin alestos pa' tirarme rasos No la pensaba dos veces A estas alturas ya sabrán de que se habló Su nombre no tocó ¿Cómo dice viejo? Yo pedí lo mayor de aquel señor tan mental ¡Que nos vamos a pagar y muchas gracias!